Este singular cantante originario de la barca, municipio de Jalisco, vio la luz primera en 1941 siendo recibido en el seno de una familia humilde y trabajadora, consciente de su estatus económico. Desde temprana edad, Manolo desempeñó diversas actividades para ayudar a la familia. Trabajó como mandadero, asistente de barbero.